Hola, tibano amigo, una vez más con ustedes hemos hecho una pequeña práctica donde yo voy a decir básicamente las cosillas que yo hago porque he visto por ahí que hay mucha gente que ha subido gameplays pero que el juego es muy alocado, no está controlado y vamos a intentar explicar un poquito, ya que en tutoriales como es esto bueno, para empezar, si yo voy hacia adelante, muevo el estilo hacia arriba y suelto, el balón se va puedo hacer así hacia la izquierda, o así, y puedo girar así, y de la izquierda, y ahora abajo hacia la derecha y ahora, el balón se va, bien, pulso la X y el balón mira a mis pies, y ahora puedo hacer todo esto la X la tengo pulsada en todo momento, como podéis ver, y puedo ir girando ahora, si quiero hacer un pase en corto, tengo que darle al botón X, que es el botón de acción y la dirección en la que yo quiero hacer el pase al mismo tiempo y hacer el balón, y hacer el pase así lo veis X y dirección bien, ahora, el problema viene a ver si somos capaces de hacer el pase corto a ver, 30 de 0 pase no entiendo, por qué dice aquí, pase corto a ver, si yo quiero mirar, estoy mirando hacia el lado así, ¿no? pulsándolo aquí quiero mirar hacia otro lado, tengo que soltar aquí vuelvo a pulsar pulso aquí suelto suelto pulso suelto pulso suelto suelto pulso ¿veis? es que de hecho si queréis hacer un tiro con buen efecto debe ser bueno, el saque de banda es fácil, ¿no? izquierda, arriba, derecha, lo mueveis ¿no? la potencia, bueno, ahí si quiero hacer un tiro es mejor que el balón esté metido en los pies a ver si es capaz de hacer a ver, aquí el tutorial nos dice pase corto yo entro aquí ahora pero no me sale como dice puntúa del centro puntúa con un log con un pase del centro no sé, no sé bien, el balón ahí no se levanta bien hay que intentar levantar la pelota que no la levantamos, bien aquí dice pase encadenado ¿no? que creo que es este que hemos dicho bueno, eso ahí es un buen gol aunque vamos no termino de entender yo estas zonas, ¿no? tú pisas con la pelota estas zonas que están marcadas de marrón y no sé no termino de entender muy bien en la práctica no termino de entender no sé qué son esas zonas ahí para qué están esas zonas no lo sé no sé yo sé darle efecto izquierda-derecha pero lo que no sé hacer es darle efecto hacia arriba hacia abajo ahí ha subido un poquito el efecto izquierda-derecha es sencillo es decir nosotros por ejemplo ahora vamos a coger la pelota queremos hacer un pase hacia la derecha hacia el extremo que está allí bien, nos venimos hacia acá y pulsamos el botón de acción al tiempo que damos el pase y lo damos hacia abajo para que haga la curva el balón remata de cabeza si lo coge en el aire pulsáis el botón de disparo y lo pulsáis en el aire hacemos el pase no keep in the crowd with her eso ha sido una carta del portero la verdad es que cuesta mucho cuesta mucho manejarlo y no termino de entender estos retos que nos pone aquí Dinodini no nos explica nada ahí nos ha salido por ejemplo yo sé que se chutaba y justo cuando está chutando de hecho aquí había aquí podría ser una batería y ya veis que hasta la práctica nos cuesta básicamente aquí no consigo hacer ahí sí consigo el efecto izquierda-derecha pero no el subir la pelota eso no lo estoy consiguiendo ahora sí ahora parece que ha cogido ahí un poquito de efecto alto la altura entonces yo básicamente lo que se hace es eso que os he comentado es decir conducción de pelota ya sabéis que no se pega el balón se va ese efecto lo ha hecho dándole hacia atrás y hacia la izquierda hacia abajo hacia la izquierda hace la curva es intuitivo ahí le das esa curva le das hacia arriba hacia la izquierda y con esa curva pero para levantarlo si estás tirando hacia arriba tienes que darle hacia atrás al mando y sobre todo es importante que cuando vayas a chutar tengas el balón previamente controlado con el botón X porque si no se controla bastante menos el disparo y todo y el efecto no termino de captar es otra práctica a ver si somos capaces de conseguir algo más yo os he dicho que bueno creo que eso que la gente lo que hace es darle el botón al botón de disparo no le da efecto ya hemos visto como se puede dar el efecto aunque lo que no sé es como levantar la pelota ahí por ejemplo pues si ha estado bien ahí se ha levantado ¿por qué? porque cuando iba hacia abajo y le he dado hacia atrás y se ha levantado ahí se ha levantado vamos a centrar con este de aquí ahí se ha levantado vamos ahí se ha levantado ese es un buen gol ¿verdad? ¿cómo ha conseguido ese efecto? le he dado hacia la izquierda y hacia abajo y ha hecho ese efecto al chutar a la portería entonces lo que no me sale es cuando voy aquí no me sale vale si consigo darle efecto efecto izquierda-derecha cuando chuto hacia arriba le doy efecto izquierda-derecha pero no consigo hacer el efecto de altura que es lo que yo quiero hacia abajo a ver eso sí ahí se ha levantado la pelota ahí sí se ha levantado pero quiero conseguirlo cuando chuto hacia arriba cuando chuto hacia arriba no se levanta no consigo que se levante eso es porque he dado hacia arriba hacia la izquierda ahí se ha levantado ahí lo he levantado vale ahí se lo ha parado pero no he conseguido que me salga hacia arriba es que tengo que pillarle la sensibilidad ahí sí ahí sí ahí sí lo hemos conseguido a ver si voy poco a poco ahí se me ha ido básicamente para que salga bien el efecto estoy comprobando vamos a hacerlo pulso la aquí y el balón se me viene al centro ¿veis? si no se va despegando mucho y aquí pulso la aquí he visto que también se puede conseguir lo mejor que no sé si hay que tener el balón entre los pies para hacer eso o hay que esperar que salga un poquito hacia delante nos parece que cuando tiene entre los pies el efecto no sale bien que el efecto sale mejor cuando el balón va hacia delante sí, puede ser a ver ya sabéis os he dicho que para controlar un poquito más la pelota pues pulsáis aquí ¿veis? está pulsado el botón aquí pero no termina de salirme el efecto de levantar la pelota no me sale no me sale bueno, no sé ya lo iré probando poco a poco voy a ir probando también ustedes ahí se levanta un poquito pero no se termina de levantar y se acaba el vídeo que se me acaba la batería no cuando al final lo tienes entre los pies no sale hacia arriba vamos a intentar hacia abajo a ver si me sale no a ver sí, también sale también sale lo que pasa que parece que hay que como que pulsar al mismo tiempo que se le da al hay que darle justo cuando le das al botón X al botón de acción hay que darle rápidamente el efecto tanto si es para si está chutando hacia arriba y quiere levantar darle hacia abajo como si está tirando hacia abajo darle hacia arriba para que se levante en la dirección contraria yo creo que es así pero cuesta cuesta mucho a la máquina esa es perfecto todo porque la máquina se viene para acá y rápidamente hace sus pases y sus precisiones ahí sí hemos levantado pero claro no hemos hecho un buen control como os digo el balón se va pulsáis el botón X y se viene o sea el botón de acción y se viene hacia el centro del cuerpo y os permite controlar un poquito ¿veis? así un poquito y ahí para allá ahí le da efecto arriba y hacia la izquierda para que el portero no llegara por ella bueno pues básicamente ahí he visto un poquito pero que es complicado hay que pulsar el botón de acción y rápidamente darle al stick a la cruceta para dar el efecto deseado pero es que es complicado hay que jugar mucho hay que practicar mucho para verlo bueno esto puede servir a modo de tutorial yo de luego los círculos ahí en marrón que aparecen que son del tutorial entre comillas o las prácticas no termino de entenderlo yo ni tenía que meter algunos tutoriales aunque fueran texto o algún vídeo explicativo para que esto no fuera más fácil pero es básicamente la idea en la que yo he comentado pulsar el botón X para controlar el balón encarar jugadores y esperemos que metan las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas para que la maquina no abuse tanto de las entradas bueno un abrazo amigos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo